Y bueno pues, aunque no entendáis alemán, siempre tenéis la opción de copiar y pegar en Google para que os lo traduzca. Y Google lo que traducirá es que efectivamente, si aún no se ha cerrado el acuerdo entre Haaland y el Manchester City, es precisamente por el Real Madrid. El Real Madrid, como os hemos venido comentando, como dijo Pedrerol, tiene la sartén por el mango y a partir de aquí el City no puede mover pieza más allá de poner una oferta sobre la mesa sin que el Real Madrid se entere, sin que el Real Madrid participe, sin que el Real Madrid opine y sin que el Real Madrid tome una decisión. Y como digo, esto es algo que venimos comentando desde tiempo atrás. Ya no solo es lo que dijo el otro día Pedrerol, sino que es más o menos el acuerdo que revelamos en su momento de que Florentino tenía un as bajo la manga y era que había firmado un acuerdo de, en cierto modo, por llamarlo de alguna manera, de prioridad para que en el caso de que el jugador fuera a salir del Dortmund, el Real Madrid tener siempre la posibilidad de tener baza, tener voz y voto y conocer la oferta que cualquier equipo le hubiera hecho a Haaland, precisamente para decir si la iguala, si la mejora o si simplemente no va a por ella. Así que bueno, pues en este sentido yo personalmente espero que el Real Madrid juegue bien sus cartas, teniendo en cuenta que tiene lógicamente la prioridad y en cierto modo el artículo viene a confirmar un poco lo que hemos dicho tantas veces, que el Madrid tiene, como digo, esa prioridad por delante de nadie y que Florentino es el amo en el tema de fichajes siempre y cuando le cuadren.